Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo y le eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que en la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No es que te engañe odio contigo Ni quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Ahí quedamos señora Con placiéndole Creo que si dragones Seguimos pues Y que de repente se arrope No루 Gracias.